El tiempo no transcurre igual para todos. Para unos pasa excesivamente lento. Para otros, demasiado deprisa. Y para algunos, el tiempo simplemente se difumina. En la Fundación Pascual Maragall, somos muy conscientes de la importancia del tiempo y de cómo afecta a las personas que sufren Alzheimer. Por eso destinamos todos nuestros recursos a conseguir un futuro sin esta enfermedad. Nos encontramos en un momento crucial en lo que se refiere a la investigación. Gracias a dos factores clave. Por un lado, el desarrollo de nuevos y mejores biomarcadores para detectar el Alzheimer de forma más precoz y precisa. Y por otro lado, la llegada de los primeros fármacos que ralentizan la progresión del deterioro cognitivo. En el Barcelona Beta Brain Research Center, el centro de investigación de la Fundación Pascual Maragall, se está jugando un papel primordial en ambos factores. Hoy en día, y gracias a la investigación científica, sabemos que los daños que el Alzheimer causa en el cerebro se inician hasta 20 años antes de la aparición de los primeros síntomas. El Barcelona Beta Brain Research Center contribuye de forma decisiva en el desarrollo de técnicas de análisis de biomarcadores que nos permitirán realizar un viaje en el tiempo para detectar la enfermedad en personas que todavía no presentan ningún síntoma y tratar de retrasarla o frenarla antes de que se manifieste. Desde nuestros inicios, enfocamos nuestra investigación en la prevención. Y ahora, la estudiamos desde distintas perspectivas, como la clínica, la cognitiva, la genética y los biomarcadores de fluidos y de neuroimagen a través de cuatro grupos de investigación de enorme talento. Todos estos avances marcan una nueva era que cambiará nuestra manera de abordar el Alzheimer. En la Fundación sabemos que la enfermedad de Alzheimer es la responsable del 75% de las enfermedades neurodegenerativas que actualmente afectan en España casi a un millón de personas, lo que quiere decir un millón de familias. Desde la Fundación trabajamos para visibilizar la investigación científica como la única vía para prevenir y curar el Alzheimer. Pero también queremos mostrar la realidad de la enfermedad y ayudar a las personas afectadas. Hace ya más de 10 años que ofrecemos grupos de apoyo presenciales y online a personas cuidadoras no profesionales. Trabajamos para cambiar la cultura sobre la enfermedad en todos los ámbitos de la sociedad. Realizamos actividades institucionales y de incidencia política para pedir que el Alzheimer tenga una consideración prioritaria en la salud pública y que se destinen más recursos. Nada de esto sería posible sin los miles de socios y socias, donantes, mecenas y participantes de estudios científicos. Su apoyo hace posible nuestro trabajo con un objetivo compartido, un futuro que nos permita envejecer con dignidad y disfrutar de la vida con plenitud. La ciencia siempre ha dado una respuesta a todos los problemas que le ha planteado la humanidad. La ciencia también dará una respuesta a la enfermedad de Alzheimer. Podemos vencer y sabemos cómo hacerlo. La ciencia siempre ha dado una respuesta a las aquellas personas que aprovechaban y hardships desm Вамpro Glen. Squishhs. N walking up. N, walk up a la sangre de muñeco de 10 años.